Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo desbloqueamos el Lamborghini Aventador SVJ Roster Sí, en el evento de desatada, aunque realmente con el evento desatado no llegas a desbloquearlo Vamos a tener que comprar sobres, pero por lo menos, oye, conseguimos unos cuantos Así que solo faltan 12 horas y 54 minutos para que termine, así que lo tenemos que desbloquear ya Para poder hacer la tercera parte, como veis, veis el puesto, todavía no tengo nada Para el que no lo sepa, un evento de desatada consta de 3 partes Una primera parte de prueba, en el cual nos dejan probar el coche, no hace falta que lo tengamos Podemos conseguir los primeros planitos y además algo de tokencitos que nos viene bien de cara a futuro Por si queremos comprar sobres de cara, en este caso, sí que para desbloquearlo Porque solamente con los planos que nos dan, no somos capaces de desbloquear este cochecito Luego, la parte de desatado, en esta parte, lo que tenemos son varios coches El Jaguar CX 75, el Porsche 918 Spyder, el VLF y el Chevrolet Corvette ZR1 Y con estos podemos conseguir otros 20 adicionales, más 5 que nos dan, más 5 que hemos conseguido Con todo eso, 30 Y me falta aquí uno pendiente ¿Y por qué tienes 30? Porque hemos conseguido uno del pase Por suerte, en el pase nos dan uno a todo el mundo, gratis Y 5 adicionales para el que haya comprado el pase En mi caso, voy a tener esos 5 adicionales, estaremos en 35 Y además 5 más adicionales por los hitos del club Así que llegaríamos a 41 Necesitamos 29, o sea, prácticamente 30 planos Los que hemos conseguido en el propio evento para desbloquearlo Así que vamos a tener que comprar muchos sobres En teoría, más o menos serían unos 7500 tokens azules Veremos si tenemos suerte, veremos si estamos por encima de la suerte o por debajo He hecho un poco caza, pero tampoco demasiado Y además he tenido un poco de suerte justo en la caza Luego he hecho algo más para que no coincidiese Y luego, en el momento que desbloqueas Puedes conseguir recuperar algo de la inversión aquí Con estos tokencitos y además con eventos diarios También puedes recuperar algo más de inversión Pero vamos a gastar de los 7500 No vamos a recuperar, yo creo, ni de un sobre Ni cercano, ni la mitad Y luego ya, por supuesto, competición Que esta es la parte que sí que es importante Y que haremos en este mismo vídeo En el cual si quedamos entre los 1000 mejores Pues podemos conseguir 400.000 créditos y una pieza épica Esto me gusta mucho porque en Switch Es verdad que ya cada vez hay menos gente jugando O por lo menos cuesta más llegar al mejor 5% Mejor 1%, etcétera Porque es verdad que no tanta gente consigue desbloquear el coche En este caso el Lamborghini SVJ No sé cuánta gente habrá que lo desbloquee Igual ni 1000 personas Y entonces si te ponen un 5% o cosas por el estilo Está muy difícil llegar a esas cantidades Entonces, prefiero así Mejores 1000, mejores 100, mejores 1 Y que sea más asumible el tema de podernos pelear aquí Entonces nada, vamos a ver qué tal Mejor 50, mejor 75 y mejor 100 De hecho, el que quede mejor 50 Probablemente entra aquí Incluso mejor 75 Entra directa mejor 1000 O sea, probablemente solamente será el mejor 100 Para por si hay más de 1000 personas Que no han desbloqueado el coche Entonces nada, vamos a darle cañita Como he dicho, tenemos 5 pendientes de los hitos Y 5 pendientes del pase Así que con eso vamos a conseguir 11 planetos Más uno que todavía tenemos ahí En la recámara del propio evento Y aquí lo tenemos, este sobrecito Probabilidad del 10% Entonces más o menos estadísticamente Salen como tenemos uno asegurado Por los otros 9 Más o menos suele salir uno de estos Entonces en torno a 6 Por eso he dicho que sobre unos 7500 tokens Si tenemos algo de suerte Si el juego me trolea Pues será algo más Y ya veremos Porque si me trolea demasiado Pues sí que desbloquearemos el coche Porque el coche lo vamos a desbloquear Pero el Venom igual Se lo decimos adiós Y hasta otra Si tenemos un poco más de suerte Pues mucho mejor Y a ver qué sucede Venga, vamos a ver Dale un buen like A ver si nos da un poco de suerte el juego Empezamos ahí Bien, bien, bien Bueno, ya por lo menos Vamos tal cual la estadística Hombre, un por 15 Un por 15 No me quejaría en absoluto Bueno, bien, bien, bien Siempre es bueno empezar así Ya por lo menos vamos con 3 extras O sea, ahora ya Si el siguiente no sería adecuado Por decirlo de alguna manera Pues por lo menos ya vamos con 1 adicional Vamos el primero En teoría hay que abrir pues 10 de estos Así que Vamos a ver si tenemos suerte Hombre, si me salen de 9 en 9 Pues habrá que abrir unos cuantos menos Hemos tenido bastante suerte, eh O sea, nos han salido 3 Habitualmente no suelen salir tanto Esto lo lógico que tú tendrías que hacer Es, bueno, pues luego te pones a jugar cazas O otras cochas Otras cosas Y vuelves a abrir sobres Pero yo, como lo estoy abriendo con vosotros Pues aquí troleo máximo Ahora ya estamos igualados Ahora ya estamos tal cual la estadística Ya vamos a ver todos 9 en 1 3 en otros Es como si hubiésemos sido 6 Y 6 Por el momento Vamos tal cual la estadística Lo he dicho pues Acorde a que se desbloquee Con los 7500 Eh Esperemos Esperemos Que ahora Mejore un poco Hombre, si estamos por encima alguna vez Gameloff Estaría bien, eh Estaría bien No me trolees una segunda No me trolees una segunda Gameloff Que estoy grabando Pues nada gente Troleada Ya vamos 3 por debajo Ya necesitamos otros 3 ¿Veis? Esto es empezar bien Y luego ya se desploma Absolutamente todo Lo he dicho Tenemos 11 pendientes Estaríamos en 56 Todavía está a los 70 Necesitamos un poquito Vamos 3 ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Lo conseguiremos? Gameloff me trolará ¿No me trolará? Poned en los comentarios Poned en los comentarios Si crees que Gameloff me va a trolear O no me va a trolear Dale un buen like Por cierto Dale un buen like Que no estáis Se suscriba Que hace tiempo Que no hago una apertura Tan grande De sobres Hace bastante Bastante tiempo Dos troleadas seguidas Vas a hacer 3 troleadas seguidas Gameloff Porque en teoría Este que está asegurado No debería contar Para la estadística O sea Que es como si llevase Es como si llevase 30 30 Sobres Y en ninguno de los 30 No ha salido nada Con una probabilidad Del 10% Que debería haber salido 3 veces ¿Vale? Pues nada Ahora ya vamos Dos por debajo Está Bueno No pasa absolutamente nada El coche lo vamos a desbloquear Lo único que parece Que quiere que vaya Al boost of speed Yo le dejo Al propio juego Que haga lo que quiera Va Troleándome Troleándome Muchas Muchas Gracias Gameloff Gracias por el troleíllo Otro Otro Tres seguidos O cuatro ya Cuatro No Cuatro seguidos Que el primero ha sido nueve Sesenta y dos Hombre Si Vamos a comprar Lógicamente Ahora aquí me saldrán dos De repente Pum pum Que a veces me lo suele hacer Se me lo hizo en el Muchas gracias Gameloff Se agradece Se agradece tu comprensión Se agradece tu troleíllo Cuatro seguidas Yo estoy un poco Traumatizado Estoy un poco Traumatizado ¿Puede ser el quinto? Bueno ya Estaba flipando Pero podría ser Podría ser el quinto Ahí lo tenemos Cincuenta y siete Estaríamos hablando de Sesenta y ocho O sea ya estaría en el siguiente ¿No? Ya estaría en el siguiente En teoría ¿No? Uno más Solo necesito uno de tres más Cincuenta y siete Más once Sesenta y ocho Ah me ha troleado más No eran diez Perdón Eran cinco Vamos pero Hemos necesitado Uno extra Ahora me saldrá Un por quince O algo por el estilo Cuando no lo necesito Ahí lo tenemos Sesenta y tres Con esto ya Conseguimos desbloquearlo Venga vamos a comprarlo ¿Por qué no? Vamos a hacer el último ¿Qué troleada? Serían sesenta ¿Vale? Solo eran treinta Eran cinco Y hemos tenido que abrir Bastante más Troleándome el juego Hasta el infinito ¿Qué quieres que lo suba ya a dos estrellas? ¿Quieres que lo suba ya a dos estrellas? Madre mía Bueno pues vamos a darle al desatado Ya lo tenemos Hubiesen sido cinco Hubiesen sido cinco Hubiesen sido algo Pero hemos tenido que abrir Unos cuantos Unos cuantos más No es este el que tenemos que hacer Es este el que tenemos que Vamos a hacer el ZR1 Estamos ahí A falta de uno A falta de uno De maxearlo Lo podrías haber maxeado En la anterior multijugador O sea Tenían que haber sido Me pierdo Cinco Bueno No sé al final cuánto hemos gastado Ahí está Salimos fuerte Nada Estoy haciendo cálculos Estoy haciendo cálculos Me ha traumatizado un poco Llevo troleada Tras troleada Unas cuantas Y hombre Molesta un poco Molesta un poco Porque si quiero Si quiero conseguir El Venom No me puede estar troleando El juego Una tras otra Ya llevamos No es la primera Entonces no sé No sé si el juego Me está diciendo Oye déjalo No lo intentes Porque ahora además Tenemos el SVJ No solo desbloqueado Sino bastante Bueno Bastante cerca De la segunda estrella Que tampoco estaría tan mal Que la segunda estrella Para el tema del Venom Si que vendría Muy bien Puesto que se añaden Ocho objetivos adicionales Entonces para llegar a los 300 Pues viene bastante Bastante bien Por suerte Los dos últimos Oye Han ido bien Tal cual la estadística Ya tenemos un planito más Conseguimos 67 de 70 Y vamos a hacerlo Con los hitos del club Digo los hitos del club Con el pase Y así aprovechamos A recoger la gasolina extra Que tenemos Y una pieza épica Del Lamborghini Aventador SVJ 100 quentitos Y un millón de créditos Vamos a darle cañita Y aquí ya lo tenemos 72 de 70 Una gasolina extra Y una pieza épica Del Elba Y una pieza épica Del Lamborghini SVJ Ahí está Enhorabuena Puedes desbloquear Un nuevo coche Listo para desbloquear En una estrella El Lamborghini Aventador SVJ Roster 2515 Y me han sobrado 5 5 del club Que ya veremos Igual lo utilizamos Si lo queremos subir A dos estrellas Porque no nos vendría Del todo mal Para el tema del Venom Pero Gameloft Gameloft Deja de trolear Deja de trolear Por favor Nuevo coche desbloqueado Genial Has desbloqueado Un nuevo coche Lamborghini Aventador SVJ Roster Recompensas Decisionado Valor de garaje Aumentado en 62882 Entonces aquí lo tenemos Ya por fin lo hemos conseguido Una gasolina extra Estos 5 Y tengo 5 adicionales A ver Es verdad que en el de 75 Me ha salido un plano Me ha salido un plano Así que dentro que cabe Pues si no contamos Esos 75 Que no gastan muchos Pues nos ha troleado 3 3 por debajo No 2 por debajo Bueno Un extra Hemos tenido que comprar Hemos tenido que comprar 6 ¿No? Tal cual como me salen En los cálculos Hemos tenido que comprar 6 Y deberían haber sido 5 Bueno No pasa absolutamente nada Aquí lo tenemos Ya tenemos el cochecito Desbloqueado Ya le podemos dar caña Y le podemos dar competición Vamos a ver Termina la carrera Solamente hay que terminar ¿No? En este caso Un juego Nos cuestan 3 tickets No lo vamos a usar Esto lo haré Lo haré fuera de cámaras Porque vamos a intentar Lo importante Que es quedar Entre Hombre Hay que recuperar algo De tokens Pero lo importante Es Que es que esto Consumen 3 Y es más importante Deduzco Que vais a querer En qué posición quedamos Esperemos quedar Entre los 1000 mejores Yo creo que sí Sin problema Tenemos 3 Un par de oportunidades Y si tardamos más de 6 minutos Tendríamos una oportunidad De extra Por cierto 2 de 23 Pero en verdad Tenemos 5 Así que 7 de 23 ¿Vale? No estamos tan lejos De lo que sería La segunda estrella ¿De acuerdo? Ya con Con Bueno No estaría mal No estaría mal No creo que gastemos mucho En subir a 2 estrellas Y esos 8 objetivos Nos van a venir Bastante Bastante bien Bueno Pero vamos a darle cañita Y vamos a ver si conseguimos Otros 400.000 Vamos a subir el coche Vamos a subir el coche Ahora sí No habíamos subido Uy uy Tranquilo 80.000 Un poco caro La parte positiva Bueno Pues que acabamos de ganar Un millón de créditos Vamos a subir a tope La velocidad Ahora sí Que yo creo que lo subimos En el desatado Pero no lo habíamos subido Todavía Nada Esto no es mucho Pero lo que sí que sale caro Es el tema de las piezas ¿Eh? El tema de las piezas Y para la mejora que tiene Sale bastante Bastante caro Pero bueno Vamos a ponerlas Vamos a poner el coche A tope Aunque realmente Para quedar entre los mil mejores No creo que hubiese sido necesario Ahí lo tenemos Competición No clan Rectas y curvas Vamos a ver Si se nos da un poco bien La verdad que o clan Todavía no los tenemos practicado Pero yo creo que Quedar entre los mil mejores Aunque solamente lo tengan una estrella Yo creo que es posible ¿Vale? Es posible Y si no Oye Subimos a dos Subimos a dos ¿Queréis que subamos a dos? Pues como no es un directo Ponedmelo en los comentarios Y dale un buen like Si veo que este vídeo Tiene un montón de likes Me lo pienso Quiero que tenga Muchos muchos likes ¿Cuántos? No lo sé Venga 100 likes A ver si tiene 100 Bueno creo que tenga Vean como van por arriba ¿Eh? O sea Haciendo ese speak Speaktricks laía Alucino Hombre está bien Que te muestre Pequeños speaktricks Pues esta ruta Ni idea ¡Ay! No ha hecho giro de tonel Hemos saltado recto Hombre ahí sí que nos hubiese venido bien Además esta zona ya sé cuál es Venga hacemos un poco work right Hombre ahí me hubiese venido bien Aquí el tema de tener algo de nitro Vale ya sé cuál es Vale ya sé cuál es Ese saltito ahí también me vendría bien A ver yo creo que por debajo de mi La habremos quedado 157 157 ojo que estamos cerca del top Del top 100 Ojo que estamos cerca del top 100 Porque no me ha salido nada bien No me ha salido nada bien Y estamos cerquita Cerquita del top 100 Vamos a darle otro segundo intento Porque hombre A ver el top 100 Estamos hablando ya de dos piezas épicas 500.000 créditos Podría estar bastante bien Vamos a ver la clasificación Quién anda cerca No los mejores no Vamos a ver quién anda cerca Y luego ya vemos si queréis los mejores ¡Ojo! Tenemos ahí a Kuro Qué raro Bueno Kuro habrá sido su primer intento Que ande cerca de Kuro En tiempo Eso sí que no tiene mucho sentido Estoy volviendo un alien No lo sé Hombre no Lo tengo yo solo en una estrella O sea menos de una estrella Él no lo puede tener A ver igual tiene el coche de calle Todavía no lo ha mejorado ¡Hombre! Tenemos aquí Arturito 114 Vale Y vamos a ver Quiénes están los mejores Quiénes han desbloqueado Raiden Zelda Vamos a ver Algún conocido ¡Hombre! Asesino GG Puesto 82 1.24 Hombre Ahí ya se ve bastante Bastante diferencia En cuanto a tiempos 1.24 Es para entrar al top 100 Y hay que bajar bastantes Bastantes segundos Parece que no Pero se nota Tita Puesto 62 Vamos a ver Quién más anda por aquí Chigalco Puesto 50 Oye Iván Ivancho Puesto 39 Quién más anda Quién más anda por aquí Aquí a Kai Dimon Puesto 7 Ojito Dimon GG Dimon Crack Halifax Puesto 6 Angular Puesto 5 Y tenemos a Alex Ahí en el puesto 3 La verdad que Muy buena Dimon Venga A darle cañita Dimon sí que ha sacado Buena buena distancia Esto ya es otra cosa 1.17 10 segundos Hombre Igual tiene el coche más alto Que una estrella Pero Y ahí tenemos a Keka 1.31 Vamos Keka A darle caña Hombre Entre 2.000 lo tienes Vamos a darle un segundo intento Yo creo que sí Que no me ha salido nada bien El problema es que ya solamente tenemos hoy O sea Para darle Para darle caña Ya solamente tenemos hoy Ahora Y consumen 3 Y lo de los Terminan a carreras También son 3 Ostras Es que Son muchos tickets Los que me va a consumir Para recuperar algo de tokens Hombre Viene bien Pero Va a doler Va a doler en el alma Si Yo creo que ahí Si es mejor Ah No he conseguido Ahí lo ideal es que salgas con softwave Porque tienes Tienes para salir con softwave Ahí No me ha gustado Es muy importante Que pille ese salto Nada Me lo voy a tener luego que Que dar un poco de caña No sé si guardarme un poco Para darle aquí No me ha salido No me ha salido bien No me ha salido bien Tampoco esta vez 1.266 Mejoramos un poquito Eso sí Puesto 131 Pero Pero podemos mejorar Bastante más ¿A cuánto está el top 100? ¿A cuánto está el top 100? Porque ya estamos en 131 Ya nos empezamos a acercar Pero me preocupa más en tiempo Pero yo creo que el top 100 Va a estar Bueno 1.252 A ver Hay distancia Pero yo creo que se puede Yo creo que se puede Y en 2 estrellas Se podría seguro Ojo que en 2 estrellas Se podría seguro Lo subimos No lo subimos Pues nada Dale un buen like Ponlo en los comentarios A ver si lo subimos O no lo subimos A ver Lo quiero subir Pero más en el futuro Quiero a ver Si me salen planitos Del SVJ Lógicamente En el MP2 No voy a estar subiendo Las 2 estrellas Y luego me salen planitos Bueno Pues nada Ya tenemos este cochecito El Lamborghini Aventador SVJ Así que nada Espero que os haya gustado Dale un fuerte like Suscríbete si no está Te invito este video De donde pone Y nos vemos En un próximo video ¡Saludos!